Y ahí me complico. Listo. Entonces, ¿tienes Gabriela Barragán? Sí, Liz, ya le comparto. ¿Podría apagar la cámara para que se cargue más rápido? Compárteme por ahí la máscara, por favor. Déjame ver ahí en la pantalla la máscara. Ya le indico. A ver, déjame ver. Mientras que nos indique Gabriela, porque está ahí eso de... Ya, a ver. A ver, Martín, compártenos entonces las máscara. Espérame un ratito, déjame ver. Aquí tiene Gabriela. Espérame un ratito. Espérame, espérame. A ver, Gabriela. Ya. Déjame verle del otro lado la máscara. Ya. Listo, Gabriela. Subiste la foto al portafolio, ¿verdad? Ya. Listo. Gracias. Deja de compartir. Perdón. Ayúdame, por favor, Martín, que dijiste que tenías. Y si alista el señor Campo Verde y también Adrián Cantuña con la máscara. Campo Verde y Cantuña con la máscara. A ver, ahí está Martín. Y ahí está la máscara de Martín. Muy bien. Pero no te olvides, Martín, que yo te pedí el proceso. En el portafolio tienen que estar unas dos o tres fotos de cómo lo fueron haciendo. Señor Campo Verde. ¿Tiene la máscara? Ya, sí tiene la máscara, solo que no me confirma. Ya. Deja, dale la vuelta a la máscara. Señor Campo Verde, no pudimos apreciar la máscara porque cambió demasiado rápido. Si no, es de un, dos, tres y afuera. Dale la vuelta a la máscara. Dale la vuelta. Ah, no hay como. Tienes ahí en pantalla para poder observar. Deja de compartir, por favor. Porque me parece que fuera un antifaz comprado. A ver, Manolo, déjame ver ahí en pantalla tu máscara. Espérame un ratito. A ver, espérame, espérame. Ya. Dale la vuelta. Nuevamente dale la vuelta. No es comprada. Manolo, ¿compraste la máscara? No, es hecha de fondo. Es hecha de fondo. Ya. A ver, Cantuña, Adrián. No le puede subir el portafolio, pero aquí está. Un ratito. Espérame, espérame, por favor. Ya, a ver. Un poquito más allá. Muéstrala un poquito más allá. Ya, ¿de qué la hiciste? De un plato. De un plato. Pero sí recuerdas cómo era la máscara base, ¿verdad? ¿Qué recuerdas, Adrián? Ya. Tiene que hacer con el proceso que es. Voy directamente primero donde los estudiantes que no me presentaron nada. Brian Falcón. A ver, Brian. Déjame ver la tuya. ¿Tienes subido el portafolio o no? Profe, sí, pero no le puedo compartir porque está, está, está ahí en celular. A ver, pon la máscara más centrada porque no podemos verla. Ponla más centrada la máscara. Parece que se quedó trabada. A ver, espérame un ratito. Ya, dale la vuelta. Dale la vuelta, por favor. Ya, listo. Muy bien. No me presentó tampoco Ismael Licta. A ver, Ismael, déjeme ver la máscara. Ismael Licta. Ni siquiera creo que ingresó a la sala. Déjeme, sí está Ismael. A ver, Ismael. Te voy a anclar la cámara para poder observar. Profe, es que a mí se me perdió la máscara. ¿O no la hiciste? No, sí la hicimos cuando estábamos con la Jirita, pero se me perdió la máscara. ¿Por qué motivo se te va a perder la máscara? ¿Por qué motivo? Yo le dejé en la mesa y mi mamá la ha mandado a la basura. Bueno, pero en todo caso te informo de que no tienes nota, porque es lo mismo que no haberme presentado. O sea, tiene cero en proyecto. ¿Me puede aceptar en otros dispositivos que este celular ya se descarga? Sí. Ya, entonces Ismael te quedaste con el cero, ¿no? Masache, señor Masache, déjeme ver su máscara. Espéreme un ratito. Espera. No, profe, yo sí presenté la máscara. Ya, enséñame nuevamente. Si la presentaste. Es que estoy en otra, es que estoy en celular y aparte no estoy en mi casa. ¿En dónde estás? En tu casa, se supone que la máscara tiene que estar en tu casa. Por eso, está en mi casa, pero yo no estoy en mi casa. Bueno, igual te dejo con el cero mientras tú te decides subir la máscara, porque eso ya tenía que estar hecho. Señor Mejía. Profe, pero yo sí subía al portafolio. Entonces, compárteme el portafolio. Es que estoy en celular y no... Señor Mejía. Este, profe, yo no puedo compartir la pantalla, porque ella sabe el problema que yo tengo, que solo me deja subir desde el teléfono de mi mamá. Ya, entonces, compárteme desde ahí, por favor. Déjame ver la máscara nomás. A ver, déjame ver bien. Un poquito más cercacito, hazle a la máscara, porque no se puede apreciar. Eso valió un poquito, un poquito a la pantalla, porque tú estás bien abajo. Ya, y dale la vuelta para ver, para poder observar. Dale la vuelta a la máscara, por favor, Pablo. ¿No la compraste? No. Señor Merino. Ya vamos terminando, jóvenes. Señor Merino. Parece que no está el señor Merino. Ya, espérame un ratito, espérame, espérame. ¿Qué tienen que decir, chicos? Aquí estoy, aunque sea protestar, ya. A ver, ya, listo. A ver, hazle un poquito más atrás, porque no le estoy entendiendo muy bien a tu máscara. Más atrás. O sea, es una máscara que parece que recién está en proceso, porque yo no le veo los ojos. Dale la vuelta. Dale la vuelta a la máscara. Es una máscara que recién está en proceso y te falta pintarla. Parece que la has hecho con un globo, porque yo les había dicho que el proceso correcto es sobre sus caritas. Bien puestos vaselina y no pasa nada. Entonces, te falta todavía ahí, Andrés, ya. Mírales, Ángel. Señor Ángel Mieles, no está. Estaba con problemas, me parece. Pérez, Brenda, que son los que no me presentaron. Creo que también está con, sin poder presentar. Brian, piedra. Sí, tengo, Liz. A ver, espérame ahí un ratito. Ya. A ver, enséñame, por favor, la máscara. Dale la vuelta. Bueno, estos son antifaz y son muy sencillos de hacer. Yo por eso les pedí que así sean antifaz. Entonces, usted tiene que hacerlo sobre su rostro. Así sea un antifaz. Entonces, es fácil coger este fómix o cartulina y hacerlo. Pero tienen que hacer el proceso que es con el papel, el proceso que es en los rostros de ustedes mismos. Ese es el proceso correcto. ¿Su lady? Ya le comparto, Liz. ¿Compartes la pantalla? A ver. Vamos a ver. Ya. Ya. También es un antifaz que parece que lo has hecho igual con fómix o algo así. Deja de compartir. No, Liz, el antifaz sí es. ¿Por qué lo hiciste? Ya, con papel maché. Ya. Espera un ratito. A ver. Dale la vuelta. Dale la vuelta otra vez, por favor. No, del otro lado. Del otro lado. Ya. Listo, jóvenes. Los demás estudiantes que ya tienen la calificación, porque yo ya les había calificado, ya me presentaron la clase anterior. Hoy en la tarde les voy a revisar que ya esté en el portafolio, porque si usted aquí tiene el 10 de que sí me presentó aquí, pero en el portafolio no está subido. Yo le voy a bajar la nota en el portafolio, tiene que estar, ahí le voy a poner la mitad de la nota. A ver, Brian, Piedra Matías. ¿Qué pasó? A mí no me nombró y yo sí tengo la máscara. Sí, porque yo ya te la califiqué la vez pasada, por eso, pero espérame un ratito. Voy a anclar tu imagen para que nos compartas. A ver. A ver, déjame ver la máscara. ¿La tienes ahí? No, porque ya no pude tomarle la foto. La tengo, de hecho, aquí, en mi mano. Ya, por eso mismo. Enséñanos, por favor. Ok. Ya, a ver, un poquito más arriba. Si ven, casi todos han ido por lo más fácil que es el, ya, que es el antifaz. ¿Alguien de ustedes tiene el video que yo al inicio le envío a ustedes, se acuerdan? El video de cómo elaborar las máscaras. ¿Quién no tiene descargado ahorita? Que yo profundo. Ya. Martín, por favor, ayúdanos compartiendo nuevamente un poquito de ese video nomás para poder, para que ustedes recuerden el proceso, cómo se hace. No les dije que ustedes tienen que comprar o hacer sobre un globo. Y si alguno de ustedes tiene alergia, de pronto, por algún motivo, le di algunas opciones. A ver, miren, por favor. Falta el sonido nomás, Martín, parece. Un poquito más. Esta problema ya listo en el video, no tiene el sonido muy alto. Ya. Lo que vamos a hacer es rasgar el papel en pedazos pequeños para colocarlos en la máscara. Adelántale un poquito. Ya saben que, miren, aquí está un pincel, la goma, el papel y hay que ponerle también agua aquí. Ya, adelántale un poquito, por favor, Martín, al video. Y vamos a la parte en donde están las, las personitas que se están poniendo el, el periódico en la cara. Ya, ahí está. Mire. Que, por cierto, les puse ahí a mis hijas a que me den grabando el video. Pero escuche, por favor. Y nos vamos a colocar vaselina en toda la cara. Vaselina, ¿no es cierto? Se ponen vaselina en la cara. Aumente. Adelántale otro poquito, por favor, Martín. Hasta la parte en donde ya tienen. Ya. Muy bien. Mire, le pone gomita al papel y eso como tiene usted vaselina en la cara, ¿qué hace? Se va a poner el papel en la cara. Nuevamente adelántale, Martín. Por favor, otro poquito adelántale. Toda la cara debe estar cubierta. Y cuando usted ya tiene cubierta toda la cara, tiene que esperar por lo menos unos 30 minutitos. Por eso le dije que tiene que hacerlo en la tarde. En la tarde usted. Porque no lo va a hacer en el día por las clases. Obvio no va a presentarse a clases con la, con el papel en la cara. Pero lo puede hacer en la tarde. E incluso usted le puede pedir a su mamita que un momentito se deje poner los papeles a su hermano que no tiene nada que hacer si está desocupado. A su papá mismo. Entonces no hay pretexto de que cojan el FOMIX y lo hagan así en FOMIX porque eso no tiene ningún objetivo. Tiene que ser sobre su rostro. Ya. Gracias, Martín. Bueno, esperemos. Bueno, ya dejaste de compartir. No importa. Quería ver la última parte. ¿Cómo es que se tiene que desmoldar? Tiene que estar como media hora ahí. Si es posible exponerse al sol un ratito y desmoldarse facilísimo. Ya. Entonces, ustedes ahora sí díganme. ¿Cuánto les pongo a los estudiantes que hicieron sin el proceso? Que solamente. Gracias, Martín, por compartir el link del video. Ahí está nuevamente Martín. Volvió a compartir el link para quienes se olvidaron el proceso. Entonces, ¿qué hago, jóvenes, con los estudiantes que tomaron el FOMIX y que lo hicieron sencillamente? Les pongo 10. No, les voy a poner el 10, jóvenes. No, les voy a poner el 10. 10 y aquellas personas que lo hicieron siguiendo el proceso porque han tenido seis semanas. Seis largas semanas para hacer. Pero, profe, usted dijo que sí había como hacer antifaz. Antifaz, sí. Pero el antifaz lo puedes hacer también en tu rostro. O sea, yo me refiero a los estudiantes que hicieron antifaz, pero que utilizaron FOMIX o cartulina. O sea, se fueron por el proceso más sencillo. Y no es así el proceso. Entonces, eso es, jóvenes. Listo. Entonces, les voy a tomar lista, por favor, chicos. Y hoy tarde reviso directamente del portafolio digital que ya estén subidas todas esas, las máscaras, ¿no? A ver, hoy día es. Profe, y digamos que no hay cómo ponerse eso en la cara porque tenemos alergia. Ya. A ver, alguien que le repita, Nicolás, lo que yo ya acabé de decir. Parece que no estuvo muy atento. Si alguien tiene alergia, puede pedirle a la mamita, al papá, al hermano. No creo que todos en casa tengan alergia. Alguien. O incluso, escúchenme. O incluso ustedes pueden comprar una máscara solo por única vez. Una máscara van a comprar. Y esa les va a servir de base para todas las máscaras porque van a ser, van a ser en ella. Déjenme, espérenme un segundito. Déjenme ver si tengo aquí. Estoy bien. A ver, chicos, miren. Si ven, yo les había dado la opción de que ustedes compren una máscara así. Creo que cuesta un dolarito, pero esta les sirve para todo un siempre. Entonces, esta máscara que ya viene así, que es de plástico, a usted le va a poner vaselina aquí. Le va a poner los papeles y no va a pasar nada. La máscara ya no le va a pasar nada porque la puede utilizar algunas veces. Es de plástico. Pues yo le había dado incluso esa opción. Para aquellos jóvenes que de pronto tengan algún problema con la piel, porque también hay que pensar de que, de que puede ser, no. Puede ser que algunos chicos sí les dé alergia. Entonces, para ellos pueden hacerlo de esa manera. Ya jóvenes, a ver, Aldaz. Atiendo la lista. Presente. Ayauca. Presente. Marteaga. Barragán. Bastidas. Presente. Bosques. Presente. Campo Verde. Presente. Cantuña. Presente. Carhuam. Presente. Chasi. Presente. Usme. Dime. Presente. Yo tengo 10, ¿verdad? Sí, tienes tú la máscara ahí todavía. Ah, sí, la hice con un molde. Ya, miren. Esa, por ejemplo, miren, la de Cristian. Miren, está bien, él también sí se esmerón hacer, ¿sí ven? Ya, entonces, no hay pretextos, jóvenes. Ya, Kuzme. Presente. Díaz. Sí. Presente. Erazo. Presente. Falcón. Presente. Gamboa. Presente. Girón. Presente. Victa. Presente. Usuriaga. Masate. Presente. Mejía. Presente. Merino. Mieles. Minaya. Pérez. Presente. Piedra. Piedra. Presente. Piedra Axel. Toca. Vivanco. Presente. Listo, chicos. Entonces, con esto sí nos vemos el día de mañana nuevamente en estudios sociales. Pasen bien y no se olviden de la máscara. Por favor, adiós. Gracias, Fredicito. Pasen bien todos, chicos. Adiós. 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 울 caballero.